Se viene ahora Fertoli, ya se mete en campo de Huracán Y que bajo debe estar Escoco, vamos a ver si está realmente bajo que se coloca ahora por la izquierda Advíncula mete el centro al área, le queda Bollé en la media, no se da Escoco, Bollé Sigue Bollé en calor para Fertoli, ¡al Daniel Wendt! ¡Gol! 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 ¡Tení un gol, Fertoli! Fuerte los 28 minutos de la etapa complementaria que era Pase de Bollé Tremenda habitación de Bollé En la media luna de Daniel no vio entrar, dame la mire, marcó el pase Le marcó el pase, ver Fertoli y Fertoli de cachetada Ante, ante la débil gigante de Marcos Díaz La toca por un costado para que Newes empiece a ganar su partido en Rosario Después de 7 partidos sin poder ganar, ahora Newes tiene 1, Huracán tiene 0, Fertoli a los 28 La firma del gol de Prozo La toca por un costado para que Newes, de la En la media luna de Daniel no vio entrar, ahora Newes tiene 2, Número y Fertoli a la Cuatro Gracias.